A aprontar la pelota pierna derecha El número 28 que es Barrandegui Con pierna zurda está Goyeni Para elevar esa pelota Esperan dentro del aire, está Bogado, también está Yala Se mueve Ruiz Díaz, todos juntitos Évere molestando al arquero Roget, va a levantar, tocan en corto Y viene centro de Goyeni, la área Pife la pelota, queda ahí nomás, no la pueden sacar Tiene que salir Roget ¡Gol! 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 No vale, no vale, no vale No vale, dice en línea Cuando llegaba Álvaro Fernández Cuando llegaba el flaco a empujar esa pelota Estaba vencida la marca Estaba vencida la resistencia por parte de Roget Pero no vale ¡Ay, ay, ay, ay! Estas sí que dudaron en no cobrarla Tenemos otro gol anulado, Juaco Tercer gol anulado Pero qué pasividad y qué preocupación la de Sergio Roget Es lo que te decía Roget ha bajado mucho su rendimiento después de la Copa del Mundo Acá dudó Acá lo salvó en línea Es más, yo te iba a decir que yo veía al árbitro con la mano levantada Pero como los jugadores se vayan festejando Y el línea no había levantado la bandera Bueno, pensé que por ahí se había retractado y había acumulado el gol Sin embargo, ahora se ratificó Tercer gol anulado ya en el partido Increíble Estamos 0 a 0 y tuvimos 3 3 goles anulados Bueno, este es el menos claro, ¿no? De los 3 Los 3 goles que se anularon Esperemos porque todavía no está confirmado Pero... A ver Fue tan claro, al menos a mí no me pareció Es cierto que aparece igual muy solo Fernández Cuando llega a definir esa pelota Pero en tiempo real No me pareció que fuera fuera de juego Cuando se levantó la ovación de la gente nacional Se viene un variante Juaco Claro, mientras el árbitro José Burgos espera la determinación del VAR Se van a venir el 19 Alfonso Treza y el 10 Franco Fagundes Bueno, las variantes entonces en el conjunto tricolor lo que se preparan es Aifabundes Bien, para mí van 12 minutos de partido nacional No genera Diría que más bien también nacional Tendría que hacer alguna modificación atrás Porque el fondo está dormido ahora El fondo está tranquilo No está sólido Mientras la gente de plaza se impacienta Porque se sigue demorando No se sabe Algo está... Algún gesto está haciendo el árbitro Me parece que mandó correr algún asistente de plaza de Colonia Y mirate... Mirate esto Allá el jefe de prensa de plaza de Colonia Le está mostrando a los suplentes La jugada del gol Empezó a festejar la gente de plaza, eh Y por la cara del jefe de prensa de plaza que está junto a los suplentes Me pareció como diciendo ¿Cómo puede ser que no lo cobre? Mirá, Gustavo nos dice que para él es gol, eh A ver, a ver, a ver Da el gol Bueno Gol de plaza Gol de plaza, Colonia El número 15 El capitán Álvaro Fernández En una jugada que no parecía clara de Osa Y que no parecía clara de anular Llegó a definir Apareció solo Es cierto Hubo dudas Es cierto Pero Nada de eso le importa a la gente Que empezó a festejar Se adelanta en el marcador Plaza Colonia 1 Nacional 0 Juaco La verdad Horroroso El cierre defensivo de Nacional Que padece el gol Se vienen cambios Y tengo algo para decirte ahora, Marcos Pero el primer cambio de Nacional En la salida del 9 Emanuel Gigliotti Para que ingrese el 10 Franco Fagundes Y la otra salida Es la salida del 14 Marcos Montiel Para que ingrese Alfonso Treza Me siento como el escribano Gómez de Freitas El otro día en el partido de Boston Porque dijo que Miriano Gómez No estaba teniendo un buen partido E hizo el gol Y yo dije que para mi gusto Álvaro Fernández iba a ser el jugador reemplazado Y mire usted Termina siendo el autor del primer gol del partido Y como dice el viejo refrán La tercera fue la vencida El tercer gol a Lunado Terminó siendo convalidado Gol de plaza Arco Guirín En la delantera Évere Guirín haciendo un gran laburo Atajando todo Évere peleando por el equipo Le falta el gol Y ahora se viene Évere Gran pase de Callero Ante la marca de Espolenta Se viene el nigeriano Dentro del área Puede rematar Remata el arco ¡Gol! 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 De plaza, 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 colonia Robó notable Calleros Y le puso otro pase largo Otro pase para que corra Évere Que ha corrido un infierno Este número 11 Llegó ante Rojet Y definió notable De pierna zurda Y ahora sí Ahora sí No tienen nada para anularlo Amplía la ventaja Plaza, colonia 2 Nacional 0 Huaco Y bueno Te venía diciendo Guirín estaba haciendo excelente su trabajo A Évere le faltaba el gol Porque era lo único que le faltaba E inmediatamente apareció el contragolpe Se lo comió en velocidad a Polenta A pesar de estar desgastado Pero esa genética Esa genética de velocidad Que tienen los africanos Lo demostró Évere Marca el segundo tanto Y ahora sí Marcos Quedan 9 minutos más descuento Pero este es el golpe de knockout Nacional creo que no se levanta A no ser que ocurra una catástrofe De plaza de colonia Está muy cerca de conseguir Sus primeros puntos En el campeonato Del equipo de Vinieri Los de afuera No son de palo Mitad de campo Por ahí está peleando Pereiro Bueno pasa de todo Termina ganando El jugador Treza Avanza por el costado derecho Se tira con todo El recién ingresado Brun Las pelotas laterales Reposición con las manos Para el conjunto tricolor Ya lo hizo Treza Viene ahora para Morales Con la pelota nacional Ya se le deja en corta Ahora para el Torito El Torito del centro Centro del área para Fagunde Para la pelota Dentro del área Se le deja para Zavala Y el remate Gol 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 de nacional Zavala 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 Pone descuento Para el conjunto Tricolor Buena jugada Buen centro del Torito Medido para Fagunde Pensé que perdía la pelota Que se engolosinaba La para La frena Se la deja para Zavala Y el remate Potente Rasante Nada que hacer Para el arquero Green Descuenta El tricolor Sigue ganando Plaza Colonia Perdón Dos a uno Descuenta Plaza Descuenta nacional Digo El increíble Que Fagunde No definió bien Pero de su error propio De la mala definición Le termina de salir Una buena asistencia Para Diego Zavala De derecha Define No me digas Es que el VAR está revisando La jugada Parece que sí Porque no reanuda Todavía El pata blanca Pero bueno Un gol de Zavala Que de confirmarse A falta de cinco Más descuento Lo pone en partido A nacional Y ahora nacional Bueno va a salir Con todo Al ataque Mientras tanto Plaza Está realizando Una variante Es el siete Nathanael Guzmán Que está ahí En el banco de suplentes Comodándose las medias Pronto para ingresar